Cuando hay un gobierno democráticamente electo no hay riesgo de autoritarismo o totalitarismo. La democracia no es solamente votar, la tenemos que cuidar en sus instituciones. No hay futuro si no hay construcción colectiva del presente y del pasado. Y nuestro presente está condicionado por ese pasado, no nos paraliza. Esta noche a las 22.30, ¿Quién es quién?